Continúa la huelga de hambre de 1.110 prisioneros políticos de las FARC. Exigen la implementación inmediata de la ley de amnistía e indulto para ellos. Faltan 2.577 amnistías por ser otorgadas en todo el país. Desde el 26 de junio, los prisioneros políticos de las FARC-EP iniciaron una jornada nacional de desobediencia para exigir la implementación inmediata de la amnistía. Amanda Ríos, dirigente de este grupo insurgente, rechazó la lentitud con la que se ha avanzado en la amnistía e indulto de los guerrilleros. Pese a que esta ley entró en vigencia el pasado 31 de diciembre. Los compañeros y camaradas que están en las cárceles están exigiendo que se cumpla la ley de amnistía e indulto. Pues que a pesar de que ya hoy día 27 de junio culminamos el proceso de dejación de armas como FARC, ellos siguen todavía en las cárceles. Es una situación... 1.110 prisioneros integrantes de las FARC-EP adelantan la huelga de hambre en 19 cárceles del país. Un total de 3.400 personas fueron reconocidas por las FARC, pero aún faltan 2.577 en ser liberadas. Es una situación sumamente compleja porque viven en un hacinamiento, viven torturas físicas por parte del INPEC y también psicológicas permanentes. Tenemos compañeros en un estado de salud bastante complejo y entonces estamos solidarizándonos y apoyándolos de forma contundente. Jesús Santrich también se sumó a esta jornada de protesta y con carteles como estos en todas las zonas veredales transitorias de normalización se solidarizaron con los guerrilleros encarcelados. Estamos exigiendo agilidad en uno, pues lo que hablamos de la implementación de los acuerdos en general y particularmente la ley de anistía e indulto, que esos compañeros puedan recobrar inmediatamente porque es ya que recobren su libertad. En Popayán, Medellín, Barranquilla, Pereira, Valledupar y Buga se adelantará una jornada de protesta frente a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, en solidaridad con la jornada nacional que adelantan los presos políticos en las cárceles desde hace cuatro días.